Juan Román Riquelme, ¿Juega cuando puede o elige los partidos? Repasando los números del torneo final e inicial del 2013, nos encontramos con datos realmente sorprendentes. Muchos sostienen que el capitán de Boca elige los partidos y los estadios donde juega. Riquelme se cansó de destacar lo bien que le hace jugar en la bombonera, que se siente como en el patio de su casa. Es sabido que durante el 2013 sufrió varias lesiones que lo dejaron afuera de casi la mitad de los juegos que disputó Boca. Pero el dato más llamativo es que el ídolo Genéice, cada vez que decidió volver tras una lesión, lo hizo en el patio de su casa, en la bombonera y frente a equipos denominados chicos. Todo pensado para que el 10 tenga su mejor fiesta y que los invitados disfruten de la casa de Román. Repasemos los regresos del 10 para que no queden dudas. Luego de la asunción de Bianchi, Riquelme decidió volver luego de seis meses de inactividad y sin hacer pretemporada. Lo hizo el 3 de marzo en la bombonera, frente a Unión de Santa Fe, con derrota 3 a 1. En marzo del 2013 sufrió una distensión en el aductor derecho que lo hizo volver el 7 de abril en la bombonera, frente a Lanús en un empate sin goles. No jugó en San Juan, donde Boca sufrió una goleada histórica por 6 a 1. Volvió recién el 21 de abril, también en la cancha de Boca, ante Belgrano, en otro empate 0 a 0. Tras ese encuentro, Román sufrió el desgarro de su bíceps femoral izquierdo, que lo dejó 7 fechas afuera. Y volvió el 16 de junio, otra vez en la bombonera, frente a Arsenal, con victoria 1 a 0. Ya en el torneo inicial 2013, y con un arranque donde jugó las primeras 4 fechas, El 25 de agosto sufrió una distensión en los gemelos de la pierna izquierda, que lo dejó afuera de las siguientes 3 jornadas. Regresó el 29 de septiembre, en la bombonera, frente a Quilmes, con victoria 2 a 0. El crack Genéice logró jugar 5 partidos seguidos, hasta que sufrió otra molestia. No estuvo ante San Lorenzo, puntero, en el nuevo gasómetro, y regresó a la fecha siguiente, el 10 de septiembre. Sí, otra vez en la bombonera, y frente a Tigre, con triunfo 2 a 1. El 24 de noviembre sufrió su última lesión, un desgarro en el aductor izquierdo, que lo dejó 90 días fuera de las canchas. Esta vez regresó al banco de los suplentes, en la cancha de Boca, ante un rival de Fuste, que venía a puntero como estudiantes de la plata. Boca ganó 1 a 0. Riquelme tuvo desde el 2013 7 regresos, todos de local y ninguno, frente a un grande. Riquelme, ¿juega cuando puede o elige los partidos?